Vamos a comprensir entonces ¡Gracias! 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 En Estados Unidos Recuerdo de su tierra En el día pasó La unión sanpedrana Le canta esta canción La comunidad de comercio El tejedores El cuarto vier de este cuaresma Le dio homenaje El escritor de Mentala Fiesta que se celebra el año con año En la aldea de Pazú, como es de Nancó La sociedad está muy agradecida Con los dos grupos de disfraces que presentan La juventud alegre y la nueva generación Familia Pelico, familia Goyal Ellos lo radican en Estados Unidos Recuerda de su tierra que la aldea Pazú La unión sanperana le canta esta canción Yo estamos con mucho cariño a los amigos De aquella aldea Pazú Todos los venideros de la mesa pregada ¡Qué chiquitita! ¡Qué chiquitita! ¡Qué chiquitita! Saludos a Escuardo Fernando Pazú Saludos a Mario Coro ¡Vamos! 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 ¡Adiós a Pedrana! ¡Maldito la dictadura! ¡Maldito la dictadura de la cárcel! ¡Maldito la dictadura! ¡Controlina! ¡Maldito la dictadura de la dictadura! ¡Maldito la dictadura de la dictadura! ¡Maldito la dictadura! ¡Maldito la dictadura de la dictadura! ¡Maldito la dictadura de la dictadura! ¡Maldito la dictadura de la dictadura de la dictadura! ¡Maldito la dictadura! ¡Maldito la dictadura de la dictadura! ¡Maldito la dictadura! ¡Maldito la dictadura! Mujer comprensiva Ya la vamos a conocer Mujer comprensiva 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 Morena, la causa fuiste, de mi triste desvestura Adiós mi bella criatura Mañana me voy de aquí Mañana se va tu prieto, tu prietito ya se va Dale un abrazo si quiera Saber no se volverá Mañana que tú te mire Yo no sé qué voy a hacer Tomás suspiro y suspiro Llorando por tu querer Malaya, mi suerte ingrata Malaya, tanto pena Aunque esta pasión me mata Yo nunca me voy de aquí Mañana se va tu prieto, tu prietito ya se va Vendale tu despedida Saber no se volverá 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 Saludos a la mamita López, a la gente de La Rosa, a la Valdir, a la música, a los amigos y a la gente de Avenida Vinasquez Cuando estaba yo en la cárcel Solito me entretenía Dostando los escalones que mi cadena tenía En noches tan negras para la prisión Suenan los cantados, las del corazón En noches tan negras para la prisión Suenan los cantados, las del corazón Escalera de la cárcel Escalón por escalón Unos suben, otros bajan A darle su claración En noches tan negras para la prisión Suenan los cantados, las del corazón En noches tan negras para la prisión Suenan los cantados, las del corazón ¡Saludos amigo Marcelo! ¡Saludos amigo Marcelo! ¡Saludos amigo Chico! ¡Saludos amigo Chico! ¡Saludos amigo Chico! ¡Saludos amigo Francisco! ¡Saludos amigo Chico! ¡Saludos amigos de Tierra Caliente! ¡Sanches de Villanueva! ¡Saludos amigo! Compleciendo a mi amigo Estuardo Coyuch Y a Juanito Todos los que quedan señores Para que nos pareceremos pasado mañana Para que nos parezca 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 Te quisiera Yo borrarte el pensamiento Pero es inútil Que borracho más Y más de acordar Y arriba la cerveza Y ahí van, 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 van Los ven a periodos de abotonos iobten cabbage-botono de la familia completeziema con mi amigo Eduardo Eduardo Cuiunch y a reminder Amigos de suerto de Cuyuch, comprensito, compadito. Bailan los tonitos y la pareja. Siempre me recuerdo a la linda tierra de San Marcos. Saludos, para ti, mujer comprensiva. Todos aquí en la zona de San Pedrana, chiquitita. Saludos a la familia Barrera. Saludos. Con mucho amor y con cariño yo le canto. Saludos. 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 María linda, te lo pido por favor Saludos a los amigos de Santa Isabel, bienvenidos Amigos de Santa Isabel, amigos de Choyote, amigos de Choyote Amigos de Choyote, amigos de Choyote Sebo, amigos de Choyote Amigos de Choyote Amigos de Choyote Morena, morenita, morena de ojos negros Regálame un besito, siquiera más recuerdo Morena, morenita, morena encantadora Regálame un besito, porque me voy ahora Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos que me encantan, que mi alma llevaré Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de una ingrata, que mi alma llevaré Si acaso en el camino me lleguen a matar Con un tierno suspiro te mandaré a avisar Si acaso en el camino me mandan de un palazo Con un tierno suspiro te mandaré a un abrazo Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de una ingrata, que mi alma llevaré Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de una ingrata, que mi alma llevaré Adoptamiento Saludos a la amiga Cristi, la Cristina de León Saludos a la amiga Cristina de León ¡Suscríbete al canal! 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 En este homenaje a Cristo de Capetagua Saludos a Matías Collán Seleccionando a María Pabrina Y el compadre Manuel Saludos a mis amigos A mis amigos Matías Collán Y a toda la familia Collán Saludos a todos los amigos Saludos a todas las compañías Saludos a Doña María Esperanza A la gente de Tierra colorada Saludos a todos los hermanos Con el 17 y 18 de marzo Saludos a todos los amigas Saludos a todos los hermanos A los amigos de Tierra Bienvenidos Música 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 Saludos para Camilo Saran y para Tres Poo allá en la Unión Americana Música 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 Música